Música Quedarse o irse a Venezuela sigue siendo el dilema de los migrantes venezolanos en Colombia. No fuimos hasta el barrio El Cartuchito en el sur de Bogotá, donde vive la mayoría de ellos y constatamos que se disputan la territorialidad y las pocas oportunidades con los colombianos. Y así lo hicimos, nos adentramos en este barrio El Cartuchito, ubicado al sur de la capital bogotana, que atemoriza a muchos y no es para menos, ya que es considerado por la policía un enclave de delincuencia donde conviven con gente trabajadora que allí diariamente lucha por sobrevivir. 2.4 millones de venezolanos se encuentran aquí en Colombia según inmigración. Lo importante de esto es que el testigo directo se vino a una de las comunidades venezolanas más numerosas aquí en el sur de Bogotá, donde con carritos como este sobrevuelen. Entonces, 50 mil pesos, 40 mil pesos que uno haga diario, ya eso se va en la causa, pues como uno dice. No hay nada. Entonces, mi mamá me dice, te fuiste para Colombia, ¿qué? Si no estás haciendo nada, consigues los reales y te vienes. Quizás regresaré, pero a visitar mi familia, pero de qué año viví allá, no. Once semanas. Once apenas. Sí. ¿Por qué te viniste? ¿Cómo está la situación allá? La situación está un poco crítica. Esta calle, a simple vista, se nos revela como una versión extrema en pequeña escala de cualquier barrio en Venezuela. Esta calle se ha convertido definitivamente para algunos venezolanos en un mundo de oportunidades, a pesar de las carencias. El reciclaje es una fuente de empleo. Bueno, malo, bien o poquito, bastante poquito, perdón, tiene uno la comidita. Pero hice allá, a Venezuela ahorita, sin un empleo seguro. Oye, mamá, que los muchachos le lloren a uno del hambre. Aquí, en el cartuchito, entre las esquinas y calles, los colombianos y venezolanos se disputan la territorialidad por la disminución de oportunidades. Carmen está en Colombia desde el año 2015. Ha rotado por varios empleos informales, hasta que cayó en esta calle. Sería muy duro para mí porque nunca estuve en el momento con mis padres. Y la última vez que tuve un problema, cuando me llamaron de la muerte de mi madre, me pidieron 30 dólares. Lastimosamente, me he hecho la culpa porque no pude ayudar a mi madre. ¿No crees que Venezuela se arregló, que la economía no está arreglada? ¿No crees nada de eso? No, 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 yo no creo nada de eso. Eso está bueno para aquellas personas que tienen empleo y cosas ya a su propiedad después. Una cuadra más arriba, ubicamos a Willy. Aquella de niña, por lo mínimo, si llega una niña por ahí que sea muy humilde, bonita, y una princesita que se gane las cosas, pues se le deja en 30. Forma parte de ese crecimiento del 34% de venezolanos que han llegado a este país en los últimos seis meses, según Migración Colombia. ¿Cuánto puedes ganar en un día haciendo este trabajo? Haciendo este trabajo, por lo mínimo, me llevo 100, 150. Poder hacer un día más, un poquito, me llevo 80. Pero sí, sí da para comer, sobrevivir bien, sin estar haciendo nada malo por ahí. ¿Te sientes bien en Colombia? Bueno, sí, hasta el momento sí. Y se come bien, bueno, pollo y carne. Él, sin ser experto económico, nos explica por qué Colombia. Ahora, ya matan a una red y le puede valer, póngale mil dólares. Pues aquí le puede valer 400 pesos, 600 y no hacen los mil dólares. ¿Sí ves? Es por el precio de cómo está la economía. Bogotá encabeza la lista de ciudades con mayor número de venezolanos. 495 mil con corte al 28 de febrero de 2022. Seguido por Medellín, 190 mil y Cúcuta, 167 mil respectivamente. De ese total, hemos logrado avanzar contra la irregularidad. Se trata de 295 mil hermanos venezolanos que todavía permanecen en irregularidad. No todos destinados a ser cubiertos por el estatuto. En el cartuchito, las improvisadas vitrinas sobre cartones y bolsas de plásticos ofrecen juguetes, zapatos, ropa y comida desde 3 mil pesos. Aquí la situación no solo está dura para los venezolanos. El pantalón vale 3 mil pesos. ¿En la falda? 3 mil también, 2 mil. O sea, hay cosas que son reliquias y ahí sí que eso vale más caro. Mi amor, yo conozco esto desde que tenía 14 años y tengo 34 años. O sea que los venezolanos son competencias. No, no competencia, pero si tuvieran un orden no estaría tan **** porque es que más de uno rompe bolsa, sabe el descontrol, no sabe qué reciclar de verdad. El 72% del total de esa migración se encuentra en edad laboral. Un cúmulo de venezolanos que Sandra Avendaño, dueña de esta bodega de reciclaje, ha visto en parte desfilar de ida y de vuelta en esta agitada calle que parece no dormir nunca. ¿Y aquí cuántos trabajadores venezolanos? Son bastante, como unos 30 yo creo, sí señora. Y más los que trabajan acá, sí, los que reciclan son como 30, sí. Y los que van llegando, es que esta zona casi es solo de venezolanos. Situación que también corroboran José Luis Pareja y Óscar Martínez. Ha pasado un caso muy particular, hay venezolanos que se han regresado a su tierra y tan pronto llegan a los 10, 15 ya están de regreso acá. Yo digo, aquí han conocido la plata y aquí se consigue plata para comprar lo que quieras, que de pronto haya cara o unas cosas, sí, pero conseguís plata para comprar tus cosas. Sí, es como muy relativo porque hay personas que vienen a explorar y después mandan por sus familias, porque de pronto se encuentran una mejor oportunidad de vida en lo que hacen. Al día me hago 40, 30, mediodía nada más. ¿Tú que has ido y te has regresado? ¿Qué piensas? ¿Tú te quieres volver a Venezuela? Uy mami, ¿qué más quisiera yo estar en mi casa? En mi propia tierra, en Venezuela. Si me gustaría estar allá. Bueno, siempre estoy yendo y regresando. Siempre estoy apostando un 100% a mi país, Venezuela, ya que me vio crecer, me hizo esta mujer que soy. Aquí realmente pues no es tan malo vivir, ¿me entiende? Todo es aprender a vivir, compartir con la gente. La implementación del Estatuto Temporal de Permanencia llena de esperanza a los migrantes venezolanos que al menos aquí en el cartuchito se ven retratados entre la necesidad y las ganas de salir adelante. Algunos de ellos con el deseo profundo de volver a Venezuela. ¿Quién te piensa regresar? Para el año que viene. ¿Por qué? Visita para allá, ya tengo cuatro años acá que no voy para allá. Bueno, sí, yo me quiero ir para mi país otra vez. Este año me voy con el favor de Dios.